Música Música Esta última advertencia hay que tomarla con cuidado. Es común que los escritores norteños teman que se les encasille dentro de este fenómeno económico-social, pero también es bastante limitante. Por eso Paez Varela insiste que la potencia central que mueve a sus personajes es el amor y su contraparte. Esto es lo que aparece como un eje central, lo del amor, en la trilogía que se llama Los Vibros del Desencanto. Pero por otro lado, también es cierto que la colonia Las Margaritas está hacia allá, entre el parque Borunda y la hermanos Escobar. Es el espacio protagónico en donde se da una respuesta entre mis toleros, donde el personaje principal, Corio Labrada, cae abatido tras un enfrentamiento entre sus cargos y los policías al mando del comandante Rafael Ramírez. Es una escena sumamente violenta y bastante ágil. En esas páginas no hay nada de amor. Pero ese mismo Livorio Labrado y el Livorio Labrada, en el reino de las moscas, se encuentra ligado hasta la muerte con su mujer, Ana, a quien se refiere en estas líneas para iniciar la novela. Encendido mi corazón, el desierto se me hizo un río y su ombligo un faro que me permitió verla en la oscuridad. La pareja de los Labrada, más allá de su modo vivendi o de lo que hacen para obtener dinero, nos orilla a pensar que lo central en las novelas no es el narcotráfico. De cualquier forma, el autor afirma que, así ven en él, hablando del amor me salen balazos porque soy de Juárez. Páez Varela actualmente radica en la Ciudad de México, en donde lleva el proyecto de periodismo digital, sin embargo, MX. Tiene cuatro novelas publicadas en la paraguara. La acción de todas ellas ocurre en el norte de México. En particular, en el estado de Chihuahua, pero también incluye la zona sur de Estados Unidos, en Texas y Nuevo México. En esa región ocurren varias historias entreconectadas. Y Borio Labrada entiende muy bien esta región, gracias a Ana. Le desabroché la camisa y me dejó ver desde la montaña Frank, que el Valle de Nuevo México es el mismo que el de Chihuahua hasta Palomas y Columbus, que se funden, que tienen las mismas nubes, las mismas depresiones a las que solo pega el sol de mediodía. Sus tres primeras novelas componen una trilogía, Corazón de Kalashnikov, El reino de las moscas y Música para perros. Se pueden leer de forma aleatoria, no es necesario ir por la primera, ni por la segunda. Incluso los capítulos están entrelazados y los personajes se hablan en inglés. La prosa de Páez Varela retrata pasajes poco comunes en la literatura juarense, incluso marginales, como la sierra, el camino real, Juárez Ví, Zaragoza o el valle, allá por la zona del millón. Porque no todo es la avenida Juárez, sin terminables bares. Sin embargo, hay una fuerza centrípeta que une a esos personajes, o que hacen coincida en esta zona, en este cuadro de la ciudad. En la zona central, como en el bar Paraguay, o en esa casa de las margaritas, donde Magdalena es la empleada doméstica de los labranos. Y ahora entro a este pequeño pasaje de la historia. Magdalena tiene un prometido, un monstruo. Agostas deja la gorra, y en la novela queda representado como el género de las margaritas. Un día Magdalena encuentra un billete de 20 dólares en el bolsillo de su patrón. Se lo guarda. Otro día, uno de 100 dólares, y también se lo queda. No se los gasta, pero no se regrese. Meses después le contó a su novio sobre el dinero que está regado por toda la casa de los labradas. ¿Sería muy fácil llevarse puños de billetes? Le pregunta a Moisés. Ella responde que sí, pero él le recuerda que le estarían faltando un mandamiento. Ambos son muy religiosos. Ella miente, pero en realidad está maquinando un plan. Magdalena convence a Moisés de afaitar a sus patrones. Cuando estos regresaran de viaje, era un plan muy sencillo. Alguien le iba a dar esquina, mientras Moisés se tocaba el carro, en un momento en que desatía los labradas con tanto de mano. No podía fallar más. Una sesión vinculada, una sola lección de la vida, no fue tan incidente, con un machito drogado. Un machito drogado, así lo mencionaron desde la perspectiva de Ana. No supo la niña lección. Lo que más me sorprende a Ana es que su marido no comentara después el incidente. Moisés temblaba de miedo y rápido perdió el control. El control labrada abrió de golpe la puerta, mandándola a la rueda. El problema era la pistola, y a veces se ocupaban rolas. Y eso ocurrió. Una bala perdida terminó en la llanta trasera del auto. Moisés salió huyendo y parado los chingados. Mucha vida. Días después, en el vaso, Torio recibió una llamada. Sí, llévalos al perro. Y antes de cruzar de regreso, como era costumbre, pasaba en la red de los chingados. Y con cual, él se la mandó a este parado. Para Ana, que era un partido que trabajaba en el mundo. Y a la fe, 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 y a la fe. Y a la fe, y a la fe, y a la fe, y a la fe, y a la fe. Y a la fe, y a la fe, y a la fe, y a la fe, y a la fe. Firma, firme e indetenible víspera contra lo que habrá de venir. Alianza con la constelación que como yo no te ve ni te mira. Es largo el horizonte, porque no tiene fin, porque siempre hay retorno. Babilio de mi oscuridad, sueños que la intemperie no profana Nada podrán las aguas empobrecidas del mundo Chocarnos, si como ahora la ciudad domina Mísera y pobre nuestro avance indetenible Frágil y sucia en su misericordia Nadie ahí, aquí, que pueda más que nuestras manos Nada hay más firme que ella Enlodadas raíces, musgo petrificado Reptante abrazo de los dedos cuando la noche en España Ante los muros que... Bueno, y además de esta importancia histórica Y de la plaza, de la plaza, de los espacios públicos Que funcionó como apropiación ciudadana El bazar del mono Es de las que me puso nerviosa la organizadora del bazar del mono Ya la cara de que solo me han visto esta parada, ¿verdad? Y de la plaza, de los espacios públicos Y de la plaza Все aquí, de la plaza Bueno, en realidad ya no soy una presidencia El estudio se realizaba en el estudio de Roma de Sonia, en la ciudad, en la ciudad y en la ciudad. Pero sin embargo, se inspiró, dice, en unas construcciones que eran como prisiones preventivas de los trabajadores y documentadores. Pero bueno, ese manuscrito lo abandonó por varios años y lo retomó hasta que ya estaba en el DF, cuando Marta Luna, una directora de niños de época, lo llamó para participar en un proyecto, en el que se juntaban un número grande de tramas con dos desconocidos, y que su sobra sería... Como parte de un camino transitado, por cientos de personas propicia el descubrimiento fácil de cualquier tipo de situación. y algunas historias, si más hiciste, las verdaderas, como en el caso del club verde, pues no lo simplificamos. Entonces, pues gracias. Y pasamos a la última parada, ya en el recreo, como ya casi terminamos, para romarnos nuestro territorio. Entonces, quería mencionar esto. Ahora, sí. Este... Este... Y bueno, Miguel Ángel Chávez, creo que todos lo conocen. Es un poeta y un narrador. Es mejor poeta que narrador. Y... Policía de Ciudad Juárez, desde mi punto de vista es el mercenar de la ciudad, y es una novela del supermercado en función de la novela. Entonces, vamos a hablar un poco de ello. La trama es simple, quizá demasiado. Pablo Faraón, el pavolote para las compas, es un policía destituido de las calles y la acción. Sus compañeros lo conocen como el Comandante Amarillo, porque hay que exponer los crímenes, y es conocido también por su puntualidad. Como manera de humillación, le asignan una compañía rota, en Ciudad Juárez. Y este sujeto se enamora de ella. En fin, lo que nos interesa, bueno, desde un punto de vista, es la construcción de la violencia en esta novela. Y... Pablo Faraón, bueno, tiene mala suerte, entonces le toca ver de todos. Se encuentran colgados en el puente, entre el humo y las llaves. Muchas gracias. 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 La novela del... No, no puede ver. Esperamos que nunca se vea la novela. Bueno, con esto, volvimos en los videoclores, con los prosenios. La palabra prosenios es la parte de arquitectura del teatro más próxima y el público. Esa es la parte de la primera dos aplausos. Nosotros le decimos esa palabra, porque es el lugar de encuentro con la iglesia del teatro, y a su público. Nosotros, Ciudad Juárez, también, en el cuadro de diferentes ficciones, que me he encontrado, en el cuadro, en el cuadro, y en el cuadro de ellas. Estas obras, están también disponibles en nuestro blog, de cuadritos literarios. Ahí se pueden descargar, en el cuadro de las, 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 y también a las caricaturas de Tom Hidalgo. Así, los pasajes de violencia, que son bastantes, también caricaturizan los espacios. Un ejemplo, sin duda, es el clímax de la novela, donde luego de, decidir escapar de Ciudad Juárez, porque están acostando y, tiene, ya está cansado de la violencia, y decide renunciar a la policía. Pablo y Ruth, escuchan el quejido de las sirenas, desde donde está ahí, después de hacer sus cosas, y rápidamente se movilizan, hacia acá, y presencian el horror. Dice la novela, en menos de cinco minutos, nos acercamos, ambulancias, unidades de la policía, federal, y del ejército, y pedían el paso. Media docena de mar, del semejo, y los camiones de, de bomberos, completaban la escena de la pesca. Recreo. Recreo, es la punta de reunión, que a lo largo de la policía de Ciudad Juárez, se expone como un hogar, pequeño y agradable, un hogar para, para la abstracción, para la vida. Estar bien, pasa de ser localmente, a ser un espacio violentado, por las circunstancias, violentas de la ciudad. La escena, se presenta como dantesca, donde lugares, llamas, es contaminado, con la presencia del ruido policiaco, por el olor de los puertos llamuscados, por la alimentación total, de aquellos que festejaban. Nadie, de los que yo hacía, dentro o sobremigo. Nadie, todo con bombas. Con bombas de expulsiones. O sea, a toda costa de radicar, al líder del cartel enemigo, que es el Antoto. Este, el Antoto, este, agarra acá, como fianza, con el, como el comandante Amarillo, se da a ir al baño, y, como está, a donde va a ir, o, generalmente, la, esta, parada. Y ya, frente a esta casa, desciende, ahí entra, y pues, empieza a hacer el baño, y, y, así se sale. En comparación, curiosa, curiosa, con Vincent Vega, de Pulp Fiction, que, no se muere, quien se muere, cuando está en el baño. El bar, de inmediato, se transforma, en un lugar de ausencia. Aquello, ya no es el recreo. Dice el, dice el narrador. Aquello, no era el recreo. Mi cantina favorita. Solo la pared, de la barra, contra, contra barra.